En este video te voy a enseñar a cómo se lo saben cuando en Dream League Soccer 2024 no te inicia o no te abre el juego Como ven aquí yo tengo el juego instalado en lo que es un emulador de Android que es el LD Player O puede estar instalado también en BlueStack, entre otros emuladores muy populares Pero yo tengo instalado aquí porque aquí no funciona super bien Vale, pero si tienes problema para iniciar el juego, sea en tu teléfono de Android, teléfono de iPhone Los siguientes pasos que son los que te dejaremos en la descripción de este artículo Son todas las soluciones que debes aplicar para poder corregir este problema Primero lo que vamos a hacer va a ser comprobar si tu conexión a internet se encuentra totalmente estable Nosotros siempre, por ejemplo, si estás utilizando un emulador en un ordenador Lo que vas a hacer va a ser conectar mediante cable de red local para tener una mejor conexión Si lo encuentras directamente desde un teléfono celular, Android o iPhone, te recomiendo utilizar una señal Wi-Fi Vale, pero si sigue teniendo problemas ya teniendo una conexión estable, te voy a recomendar hacer lo siguiente Que va a ser comprobar si el juego requiere de nuevas conexiones Como lo que vamos a hacer, dirigiendo directamente a la Play Store o App Store Vas a buscar aquí en la aplicación Dreamleague Soccer 2024 Y vas a dar a actualizar si es que el juego lo requiere Si el juego lo requiere, entonces ese no es el problema Y vamos a seguir con el siguiente paso Lo que vamos a hacer va a ser muy sencillo Vas a acceder directamente a los ajustes de tu teléfono a Android en este caso Y vas a acceder a lo que son aplicaciones y notificaciones Luego aquí vas a buscar la sección de aplicaciones y vas a presionar en DLS24 Del cual es el juego Vas a presionar ahí y vas a dar luego en almacenamiento Presionas ahí y vas a dar en borrar caché Y luego de eso no deberías tener problemas para poder acceder al juego Si sigue teniendo problemas, puede que sea un problema netamente Por los requisitos que necesitas para poder jugar a DLS24 Así que si tienen más dudas pueden dejar un comentario en este video O en nuestro sitio oficial solucionar.pro ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!